Ahí están, ahí están, ahí están la gente que está tomando Mataguasi, gracias por la invitación Eso recién empieza esta noche con Papilón, vamos a tomar Mira que andamos en el avión Un éxito Mataguasi, que ya le gusta el peruetero Y el mundo hermano Vamos a bañar esta linda noche Tiempo, ya está aquí Papilón, papilón Para que, 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 que Para de dos, bien, díselo Bailando, sí, sí Y búzalo Caribeña, Venezuela ¡Gendemos suerte! Solo una noche Te tuve solo una noche Quiero tenerte Te busco un corazón y no te encuentro ¡Vamos! Vuelvo en sirena Vuelvo en sirena Vuelvo en sirena Quiero tenerte Te busco un corazón y no te encuentro ¡Ay! Oye mi amor Dime dónde estás ¿Quién te puede pasar, corazón? Te busco Te busco por todo Mataguasi No te encuentro, mi amor Dime dónde estás Si no te encuentras, a mí ¡Ajá! ¡Vito de mundo, eh! ¿Cómo te estás? Con las chelas arriba ¡Ey, eh! Con las chelas arriba ¡Ey, eh! Con las chelas arriba ¡Ey, eh! Y bailalo Sí, sí Sí, sí Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Quiero tenerte Te busco un corazón y no te encuentro Tu cuerpo es sirena Que yo cuervo de sirena Quiero tenerte Te busco un corazón y no te encuentro ¡Ese fue un pito de sirena! Oye Dani Dame una vueltita Una vueltita Oye Dani Dios mío Y yo quiero saber ¿Qué cosa? ¿Dónde, dónde están las mujeres que tienen cuerpo de sirena? Que levante su mano ¿Dónde están las sirenas? Vamos a ver La mano arriba, mano arriba, mano arriba ¡Vito de mundo! ¡Ay! Y chelas arriba, eh! Chelas arriba, eh! Chelas arriba, eh! Báilalos Sí, sí Y suena Con caribena Sí, suena Suena bien Bien Queremos suerte Solo una noche ¿Cómo? Que tuve solo una noche ¡Eso qué rico! Quiero tenerte Te busco un corazón y no te encuentro Báilalos 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 Sí, sí Así, así No se maldizas hay luz Vamos, vivo Suena, suena Suena Báilalos Báilalo Báilalos Báilalos ¡Ay! ¡Percusión! Gracias por ver el video. ¡Soy les a los aplausos fuerte! ¡Las canciones no se detienen!